Granada de fantasía de cantar flor de melatonía que yo te vengo a dar Granada tierra ensangrentada de entrar de este toro poder que conserva el emburgo de los ojos moros de sueño rebelde y gitana copierta de flores y beso tu boca de grana como esta manzana que me habla de amores Granada la canzana de coplas preciosas no tengo no tengo otra cosa que darte que un amor de rosas de rosas de rosas suave de rosas de rosas de rosas de rosas suave suave solancia que le dio marco al virgen ¡Gracias por ver el video!